No sé por qué me hacías acordar tanto a una compañera que tuve en la secundaria que era tan graciosa, me hacía reír tanto. Porque la hacía reír tanto. Y se murió. Es pichón. No, cómo se rompió, no, no. Se hizo moja. ¿Sabés por qué a mí me gusta cantar? Que la persona que me entregó le dijo que mi mamá biológica, digamos, me cantó durante todo el embarazo. Qué bien que le viene el nombre padre. Me hubiera encantado que sea mi papá. Pasa que hay algo que usted no sabe. Yo no soy una novicia. Voy a despertar. Confiando en su luz, olvidé mis miedos. Te doy mi corazón, ayúdame a soñar. Tengo esperanza. Puedo seguir. No existes miedos, no, no. Si tengo tu amor. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Yo soy una chica común y corriente que me estoy escondiendo acá en el convento, padre. Porque hay una gente que es muy peligrosa, que me está buscando. Padre. Padre, ¿está ahí? Dígame algo. No, no me dejes así. Dígame que está enojado, que me odia, que no puede creer que le mentí todo este tiempo, pero dígame algo, por favor. Padre. Me cortó. Ay, ¿qué hice? Ay, no, no, no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay, por favor, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito que me deje salir. Me mandé un... No, no, no. No, no, me mandé, me mandé una. Me mandé una, importante. ¿A esta hora? ¿De noche? No, de ninguna manera. Usted no sale a la calle. Yo sé que no me va a dejar, pero por favor, se lo pido de verdad, créame. Me quiero matar, me quiero matar con algo que acabo de hacer. No, no, no. Usted esto lo arregla mañana. No, no. De ninguna manera. Está viendo algo, está viendo algo, pero déjeme hacer un llamado y ya me voy a dormir. Por favor. Se va inmediatamente a dormir. Ya, ya, ya. Ya. Soy el padre Tomás Ortiz. En este momento no puedo atenderlos. Por favor, deje su mensaje. Gracias. Ay, te puedo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por favor. Hola. Padre. Soy yo. Esperanza, qué suerte que se te ocurrió llamarme a casa porque me quedé sin batería. Te quedaste hablando sola, seguro. Esperanza, ¿estás ahí? No, bueno. No se preocupe. Me estaba diciendo unas... Me ha pagado un guis de la vida. ¿Y sabés qué? Hablé con el doctor Berman. Sí, voy a retomar terapia. Sí. Yo creo que tengo que tratar el tema ese de los celos porque me está matando. O sea, yo no puedo controlarlo. ¿Entendés? Hago cosas que después me arrepiento. Sí, todos. Sí, pero de verdad que yo me siento una idiota por haber desconfiado de vos. Está bien, está bien. Yo no soy recueroso. Quedate tranquila. Bueno. Con vos no voy a ser recueroso. Bueno, gracias. Che, Tomás. Buen día, señor Máximo. Buen día, señora Eva. Dormimos juntos. ¿Qué pasa? Buen día será para vos. Para mí no es un buen día para... ¿Qué carácter? Bueno, dejálo, tranquila. Recién se levanta. Tiene 16 años, ¿no? ¿Es que sos el bueno de la película? No, no soy. Cafecito, tostadita. ¿Tomás está con alguien? Sí, con la asistente social. ¡Ey, ey, ey, ey! No, 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 que ni sé yo. Que ni sé yo. Tranquila. Ah, sí, se me ocurre. Se me está ocurriendo en este momento. Por favor, Lola, no seas maleducada. No podés interrumpir ahora, en este momento. ¿Y quién te dijo que yo iba a interrumpir? Le traigo miel o azúcar rubia, porque esta es... Está bien, gracias. ¿Está bien? Gracias, Juan. Yo entiendo que usted sea un hombre de vida. Sí, dejáme un poquitito abierto. Un poquitito, un poquitito. Te amo, te amo, te amo. La madre de Lola no es la primera vez que desaparece. Pero vuelve siempre. Sí, pero que hasta que ella no regrese y nos dé un poder para que Lola pueda permanecer en esta casa, bajo su tutela, es que se determina que ella sea trasladada a un hogar... Se tiene que ir a un hogar de tránsito. La misma situación le está sucediendo a su hermano Oscar. Por favor, se lo pido. Lola puede vivir conmigo perfectamente. No está bueno que ella vaya a parar a un hogar. Lo siento, padre, pero las cosas son así. No se puede hacer algo. No hay ningún vericueto legal. Puedo hablar perfectamente en persona con el juez. No, padre, lo lamento mucho. En los próximos días se va a dar curso para su traslado. ¡Apa! Parece que le cayó mala noticia, mirá. A ver, ¿te volvió la voz o no? Un, dos, tres, probando. ¿Un, dos, tres, probando? No, no, bueno. Bueno, vos tranqui, Espi. Quedate tranquila que yo tengo una voz bastante buena. Estuve ensayando toda la noche, así que voy a hacer un solo maravilloso, ¿eh? Vos tranquilo. Seguro. Bueno. Amiga, ¿querías un té con miel? Ay, por favor. Bueno, te voy a preparar ahí. Igual no, creo que... Quedate tranquila que si vas a solucionar todo vas a estar bien. ¿El padre Tomás no llegó? No, es raro, pero todavía no llegó. Vamos que podés. Vamos. Tranquila, tranquila, tranquila. El guapo alto, como dicen los mexicanos, porque finalmente la gente va a escuchar un solo que realmente vale la pena. Como Dios manda, como Dios manda. Sí, los vas a dejar a todos atónitos con esa voz de ángel que tenés. ¿Qué se cree en esta? Que yo no rolo en estos. No nos enganchemos, no nos enganchemos. Es que me da una bronca, porque están festejando. Sí, che. Por lo menos alguien va a cantar bien hoy. Ay, padre, qué suerte que llegó. La verdad que lo estábamos. Ay, padre. Esperando. Qué bien que llegó, padre. Ahora vamos a tener suerte. Esperemos. ¿Le pasó algo que tiene esa cara? Sí, estoy con algunos problemas, pero no podía dejar de venir después de la oportunidad que nos dieron. Vamos, vamos, nos toca a nosotros. Vamos, vamos. ¿Cómo estás? Y mal. No me vuelve la voz. Tranquila. Yo creo en los milagros. ¿Jorge? Ah, pensé que te habías ido al concurso también. No, había que hacer unas cosas acá y la madre superior ha delegado en mí, así que me tuve que quedar. Lo bien que hace. ¿Y vos qué haces acá? Porque ya no está. Buscando un poco de paz. No soy un católico practicante ni fui demasiado a misa, pero últimamente me hace muy bien venir. Siempre Dios nos acerca a la paz. Es verdad. En Dios está la paz. Aunque últimamente estoy en contradicción con Dios. Lo siento, un rival, porque te llevo tu amor. ¿Qué estás diciendo? No, no es necesario que digas nada. Yo necesito hablar. Yo... Necesito decir algo que tengo atragantado hace mucho, que me está haciendo mal. Necesito soltarlo. Ayer cuando nos encontramos en el despacho de la madre superiora, te lo quise decir y no me animé. Durante todos estos años, yo... Estaba seguro de que te iba a encontrar. Y si eso pasaba, también estaba seguro de que iba a dejarlo todo por vos. Pero mirá lo que es la vida, ¿no? Las vueltas que tiene, que te encuentro y vos ya estás con otro. Con otro... Que no pueden empezar a competir. Estás con Dios. Y bueno... Dada esta realidad, me parece que lo mejor va a ser que yo... Intente seguir con mi vida como hasta vos, ¿no te parece? Damas y caballeros, vamos a escuchar a los últimos concursantes. Con nosotros nuevamente, el coro del convento Santa Rosa. Vaya, vaya. Vaya, vamos Adriana, vamos. Vamos, Nebu. Vamos, Betis. Vamos, eh. Vamos, Pilar. Vamos, Demelia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Rompela. Hola. Hola, soy yo. Miguel, ¿cómo estás? Mal, mal, mal. ¿Cómo querés que esté? La verdad que me parece un chino esto de andar escondiéndome como si fuese un delincuente. Te digo que es mucho más difícil de lo que pensaba ser novio de una monja, ¿eh? Tenemos que encontrarle otra manera, no sé, hay que encontrar otra manera de protegerte, Julián. La esperanza se renueva en el bosque. Pienso que estaría bueno irnos, irnos de Buenos Aires, del país, si es necesario. Pero no sé, vivir nuestra historia en otro lado. Yo te juro que te voy a cuidar, te voy a proteger, ¿sabes? Pará, 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 Miguel. Yo te quiero mucho a vos. De verdad te quiero mucho y sé que vos también a mí y que sos re bueno conmigo. Pero yo te tengo que decir algo. Estoy enamorada de otro hombre. Te lo dije. Te lo dije. Hola, hola, hola. ¡Ahí te lo dije! ¡Miquel! ¡Lo liberé! ¡Lo dije! Entonces me salió la voz, ¿entendés? No, deja, deja, no importa, no tiene que ver con lo de... Yo después hablamos de... Chau, chau, chau. Ay, te lo dije, hola, 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 hola. Es amor para el mundo entero. Que despierte la esperanza y la fe. Lo que más quiero es amor. Lo que más quiero es amor. Lo que más quiero es amor. Sé muy bien lo que quiero. Y es amor para el mundo. Y es amor para el mundo. Que despierte la esperanza y la fe. Lo que más quiero es amor. Lo que más quiero es amor. Y es amor para el mundo entero. 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 No puedo creer, no puedo creer que estemos en semifinales. No, pero ¿estás bien? Con tu voz, hermana, salió increíble. Bueno, con tu voz también. Salió lindo, salió lindo, ¿no? ¿Qué pasó? Qué felicidad, ¿eh? Parece que hay buenas noticias. Sí, muy buenas, muy buenas. El coro pasó a semifinales. ¡Ay, qué orgullo! Me la felicito. Que salió todo muy, muy lindo. Esta es la prueba de que cuando las hermanitas se juntan, todo es muy hermoso. Vení. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que vos no te das cuenta de las cosas? ¿De qué? Pero, pero qué ingenua que sos, de verdad sos tan ingenua. ¿Por? Pero escúchame, vos no, no, no entendés que ahora van a querer que todo el tiempo estés cantando con Esperanza. No, ¿te parece? Pero claro, que no cantes más sola, que cantes con ella. No. Escúchame, Carmela, vos naciste para brillar, no para ser una segundona. Y yo entiendo que Esperanza tiene muy buena onda, que ella, viste, parece macaruda y demás, pero en realidad lo que tienes es una gran competencia con vos y te quiero pacar. No sé. Pero es que lo tenés que entender, pero... Cosa, ¿eh? Años, años puestos a la energía, pues está todo el tiempo en separar en lugar de unir, Beba, ¿eh? Bueno, yo voy a ver qué dice la madre superior, capaz no se da cuenta que estoy discapacada. Sí, 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 sí. Tremendo, ¿eh? ¿Qué te pasa a vos? ¿A mí? Sí, a vos, a vos. Ahora que te hiciste media de clarita, ¿estás con las buenas? Mirá, Genoveva, por favor, Beba, somos del mismo pueblo, nos conocemos hace mil años, vos sabés que yo te adoro... No, 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 no me donés la pílula, porque vos sabés que conmigo eso no... Está bien, lo que te quiero decir, Genoveva, es que a pesar de que nos conocemos de toda la vida y que nos adoramos como hermanas, francamente, hay cosas muy distintas entre vos y yo, pero muy distintas. Mirá, yo te lo acepto eso. Ahora, eso, decime vos, ¿qué tiene que ver con que te hagas amiga de Esperanza y de sus apases? Beatriz. Sí. Te estabas buscando. ¿Quién vos? Yo, porque tenés visitas. No sé. No, ¿estás segura que dijeron Beatriz? Sí, 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 hermana Beatriz dijeron. ¿Quién será? No sé. ¿Qué sé yo? ¿Quién puede ser? No sé. Ay, mi vida, ¿quién será? Es que te acabo de decir que no sé. ¡Eh, no! Qué barbaridad esta mujer. Qué rara está, Dios mío. No sé qué es lo que está pasando. Era una visita. Pero, con la voz de Carmela, viene el tubo, ¿eh? Beatriz, Beatriz. Me olvidé. Hay una señora que te está esperando. Sí, sí, ya me dijo la hermana a esperar. Gracias. Te acompaño. Bueno, basta, basta de tanta algarabía. Ya festejamos. Ahora preparemosnos para rezar el rosario antes de la cena. Bueno, las felicito otra vez, hermana. Gracias. Muy bien. Muy bien. Increíble. Gracias. Esperanza. Te quería felicitar a vos especialmente porque estuviste muy bien. ¿En serio? ¿Le gustó? Sí, en serio te digo. Me encantó. Estuviste hermana. ¿Qué? Estuviste heroica. Esa es la palabra. Es así. Ah, gracias. Pensé que iba a decir otra cosa igual, pero gracias. ¿Yo? No, no, no. Sí. Usted. Ah. Me salvó la campana. ¿Cómo? No, no, no. Ah, espera. Hola. ¿Qué haces acá, Inés? Te vine a ver a vos, Betty. Y vine porque hay algo que tenés que saber. No hay nada que yo tenga que saber. Nada. Y aunque a vos te parezca que yo lo tenga que saber, a mí no me importa porque yo no lo quiero saber. ¿Te quedó claro? ¿Puede desaparecer así esta piba? Ah, hola. ¿Qué onda esta que la tenés pegada todo el tiempo? ¿Qué es tu guardaespaldas ahora? No, no soy guardaespaldas. No estoy oficiando justamente desde el momento. ¿Lo decís por lo gruesa que estoy? Bueno. Lola no aparece. Terrible. ¿Le preguntaste al portero, al agente de seguridad, si la vio? Sí, hoy a la mañana. ¿Pero qué le puede importar, no? A la agente de seguridad o al portero lo que hace esa pendeja. ¿Por qué pendeja? Se llama Lola. Ubicate. Bueno, pero pendeja. ¿Gordo? Hace cosas de pendeja. El lenguaje, bueno. Bueno, hoy a la mañana ya le estuve preguntando al portero y a los vecinos. Pero nadie sabe nada de nada. Nadie sabe dónde se metió esa criatura. Nadie la vio, nadie nada. ¿Qué pasó? Tu hermana, tu hermana se fugó. Bueno. ¿Qué? ¿Por qué? ¿La abardió, no? ¿La abardió y la cagaron a pedo? No, 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 no. ¿Es eso? Nadie la arrestó. No me chamulles. No, no te estoy chamullando. Se fue porque la vinieron a buscar de un hogar. Escuchá. Y a vos también te vinieron a buscar. ¿Cómo? Sí, porque están viviendo en una situación muy precaria. Son menores de edad. O sea, yo los puedo ayudar. Los quiero solucionar. Pero tiene que aparecer tu hermana. ¿Dónde está? ¿Sabés? ¿La viste en algún momento del día, algo? Pensá, por favor, ¿la viste? ¿Y tu vieja dónde está? ¿Qué tiene que ver esa colgada acá? Es necesario que aparezca. Claro, es importante. ¿La viste o no la viste a tu mamá? ¿Sabés dónde está? No, yo no sé nada. Bueno, Vos que ayudá, por favor. De alguna manera. Dejó que aparezca mi hermana, loco. Porque si no se pudre todo acá. Así no saca de nada. Que nosotros no tenemos la culpa que a tu hermana le guste la calle y se haya tomado el buque. Demasiado que éramos una casa súper lujosa. ¿Yo qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te lo haces? Perdón, yo me coqué. Yo me coqué. Perdón. No, 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 no. Chicas, esto no puede ser. No puede ser. Además, el papel está lleno de pulgas. Esto hay que sacarlo de acá. Yo ya no aguanto más. ¿Por qué? Por eso le llamamos a ver si lo vienen a buscar. O... No sé. O bueno, agárrenme una combi y llevárselo nosotros a esta gente. La verdad, ¿viste? Estamos tratando de ayudar, Genoa Iván. Sí, 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 sí. Ya lo sé. A mí me encanta lo de los diarios, ¿no? Y de las tapitas. No, pero no, como que no... No sé, no me termina de cerrar. Me parece que falta algo. Bueno, bueno, fue una idea mía, ¿viste? Fue una idea mía para ayudar, para que también la solidaridad salga de este convento. Sí, claro, está buenísimo. Pero más que ayuda, disculpe, ¿no? Es como una molestia. Acá están suciando todo. ¿Me haces el favor de llevar todo al fondo? Sí, hermana, que no beba. Pero qué verdad. ¿Y vos me vas a ayudar ahí con las papas? Que tengo que hacer un montón de cosas. No, lo de las papas es una lástima, porque yo soy alérgica al almidón de la papada. No, sos alérgica al trabajo. Escuchame una cosa, Clara. Te pido, por favor, mirá. Encárgate de hacer desaparecer esto de acá. Por favor. O al fondo, o a la calle, y que se lo lleven los carteleros, que también es una manera de ayudar. Se me ocurrió esta idea, pero bueno, nos está complicando, ¿eh? Sí, nos está complicando. A mí me parece que le podemos pedir ayuda al padre Tomás, que nos mande una camionetita, le pedimos que seas del barrio. No, no, no nos molestemos con esto, el padre Tomás. No, 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 no. Me encanta la idea esta de ayudar, es hermoso, me encanta ayudar, ¿no? Pero la espalda me está matando, es muy necesario que los carguemos todo el tiempo. Bueno, andá a descansar y después, este... Yo me encargo, yo me ocupo, no te preocupes. No, no, no pasa nada. Yo le voy a poner ganas y lo voy a hacer. Bueno. Bueno, solo me termina de cerrar esto de los medios. No sé. ¿Qué? Tendremos que hacer otra cosa, algo más, no sé, más grande. Acá nadie perdió a nadie. No digas eso. Te tengo que hacer una pregunta, quiero que me digas la verdad. ¿Dónde está tu vieja? ¿Mi vieja? Sí, tu vieja. Para que nos haga un guiso, Oski. ¿Para qué va a ser? ¿Te podés concentrar? Es importante esto, no es joda, ¿eh? Necesitamos que tu vieja firme lo que tiene que firmar y esto se acaba. Pero yo no tengo idea de dónde está mi vieja. Sí que sabes dónde está tu vieja. Y yo necesito que me lo digas. Mi vieja es copera. Pero Lola no sabe nada. No digas nada, por favor. No, tranquilo, no. En serio te digo. No voy a decir nada, confía en mí. Es importante esto, vos corres el mismo riesgo que tu hermana. No, pero yo me voy. Yo me voy antes de que pase algo. ¿Para dónde te vas a ir? Que decí cualquier cosa. Confía en mí, decime. ¿Dónde está tu vieja? Mientras estaba con las hermanas ordenando, me acordé que cuando yo iba al secundario me gustaba ayudar a mis compañeros después de clase, ¿no? En sus tareas. Y no sé por qué me vieron la imagen de una vecina que vivía al lado nuestro y tenía dos hijos en el primario. Y como no podía comprarle los libros, no sé, siempre iba a darles la merienda y bueno, los ayudaba con la tarea, ¿no? Una especie de apoyo escolar. Eso se llama vocación cristiana. Eso es lo que vos tenés, Clara. Y mientras juntábamos las chapitas y los diarios que los chicos traen para donarlos, pensé que eso era poco, ¿no? Que había que ser un poco más solidario, ¿no? Comprometerse más, estar más en contacto, hacer algo más importante, madre. Es que nosotras somos cristianas y trabajamos en la solidaridad para nuestra fundación. Sí, madre, pero trabajamos poco. Tengo la sensación que tenemos que trabajar los 365 días del año, ¿no? Que siempre trabajamos para, no sé, Navidad, Año Nuevo, cuando hay alguna inundación. Podríamos, no sé, armar algo con los padres y los chicos y enseñarles a dar por dar. Y que a lo mejor una vez por mes podemos... Junto con la familia. Con las familias, sí, como... Una vez por mes, digo, un sábado, para no agotarlos a los chicos. ¿Vos no estás pensando eso para acercarte un poquito más a Jorge, no? No, madre, no estoy pensando... No digo por la familia, etcétera. No, no estoy pensando en eso. Simplemente que pensamos mucho en la educación, en la ortografía, en la matemática, pero como que a mí la ecuación no me cierra, ¿no? La ecuación en el sentido de que, ¿cómo la ecuación? Claro, que... Que los chicos no egresen del colegio pensando que porque donan la basura para reciclar, ¿no? Piensen que solamente es eso, la solidaridad. Me parece que tendríamos que armar un proyecto y yo quiero contar con su apoyo. Yo no sé por qué estamos haciendo esto en vez de hacer algo más productivo. Escuchame, por los diarios, ¿qué nos van a dar? No, ¿qué nos podrían...? Ay, ¿cómo pesa este domingo? ¿Vos sabías que yo estudié teatro? ¿En serio? Sí, te juro. Y además, con mi hermanita menor animábamos fiestas infantiles y se me ocurrió que... que para el Día del Niño podemos preparar algo, no sé, una obrita para la sala de pediatría del hospital de la Baja Niña. ¡Ay, muy lindo! Sí, Espi podría cantar, ¿no? Sí, y además podríamos usar a los chicos para que actúen con nosotros. Sí, no, pero el tema de los sacamos del aula que no veo, nos mata, ¿eh? No, quizás lo podemos hacer fuera de aula. Pero una extra, claro. Entonces, además, no estarían por ahí, por la calle. Anota todo el proyecto y se lo pasamos a la hermana Clara. Sí, la hermana Clara se lo pasa a la madre. Anotalo vos. Sí, sí, sí. Ustedes sigan, sigan hablando, sigan soñando, sigan... Este no es un lugar para soñar, no es un lugar para proyectar. Este es un lugar para trabajar para encomendarse a Dios. Así que terminen una vez con estos diarios que no terminan nunca y vengan comiendo la cocina. Pero, ¿usted sabe que yo estudié teatro? Comés tranquilito tu sándwich porque ahora te va a venir a buscar Tomás. Me dijo cuando se iba que te iba a acompañar a buscar la Lolita. ¿Vos sabés si llamó a alguien del colegio o a este chico del rubio que anda con ella? No, no hay ninguna novedad. No hables así con desprecio del pibito porque a mí me cae muy bien. Es buen chico, ¿eh? Sí, pero yo no lo quiero ni ver. Mirá, ¿ves? Ese es el machismo. Pero sos el hermano mayor. Ella es nena. Tiene que ser así, se ve. Me estás diciendo cuida, ¿no? Y un poquito hay que ser, ¿no? Porque eso quiere decir que la querés. Sí, pero se me escapó. O sea, la perdí. Tanto no la quiero. No, a vos no se te escapó. En todo caso, se nos escapó a todos. Bueno, pero yo estoy segura de que ella va a aparecer. ¿Este dice? Sí, estoy segura. Como que me llamo Juana Plácida Fidelina Gutiérrez. ¿Qué? No te ríes de mi nombre, ¿eh? No me caches con el nombre. Nombre precioso. De... De millonaria. Te dice reír. Al final te dice reír. Come. 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 ¿Hola? Sí. Sí, Tomás. ¿Es mi hermana? ¿Cómo no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, querido. Bueno, cariño. Cariño. Bueno, bajá, que te está esperando en el auto y van a buscarla. ¿Eh? No sé cómo agradecerte. Llévate el sanguichito. Somos mujeres, ¿eh? La verdad, parece un chiquero. Esto es como si fuéramos, no sé, cerros. No sé quién vive acá. Siendo mujeres, te digo la verdad, la vergüenza. Esto es un moro. Estuvo el lugar con esa señora, Inés, ¿no? ¿Se llama? ¿Inés? Inés, sí, Inés. Sí. ¿No sabía que era la empleada doméstica que te cuidaba vos cuando eras chica? Sí. En mi pueblo allá de Inés, toda la vida. Trabajo en mi casa, qué sé yo, cuando era chiquita, antes de que yo me viniera, todo bien, ¿eh? Siempre. Fíjate. Te debe querer mucho, Inés, digo, para venir a verte personalmente y decirte que tu papá está muy enfermo. Sí, y yo lo lamento. Lo lamento mucho. Pero, más que rezar y pedirle al Señor por su salud, no puedo. Sí. Claro. No sé qué pasa en tu relación con tu papá, pero... Bueno, si no me querés contar, yo te respeto. Y te agradezco, ¿eh? Te agradezco que no me preguntes nada, porque a mí me sobran motivos, tengo serios motivos para que me importe muy poco ir a ver motivos. ¿Pero por qué? ¿Te importa poco? ¿Por qué sí? Bueno, hay cosas que uno a veces no tiene ganas de saber. Claro. Disculpen, a ver. Hola. ¿Cómo? A ver, espera un segundito. Beatriz, yo te puedo acompañar a ver a tu papá. No tengo ganas de verlo. Por lo que iré a ver, de verdad, te lo digo. Estás dolida, pero no puede ser que no te importe ni siquiera un poco. No me puede, ya no logro que me importe. Y aunque lo intente, no puedo. Estoy cerrada. Así estoy, soy una piedra, una roca. Demasiado dolor. Demasiado daño me hizo. Yo no puedo con eso. No sé, yo no puedo. Espera un segundito. Cintia. Sí. ¿Lo viste a Pedro? No, no vino Pedro. Tenía la salida con la profesora de Educación Física y no vino. Ni él ni Lola. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Escuchaste? Sí, sí, le avisaron a Alicia, estaba muy preocupada. Sí, me imagino. Bueno, a lo mejor es como la otra vez que se ratearon y nada más. No te preocupes. Hasta luego. en 15 minutitos empacar la queratina, mi amor. ¿Y qué? Si no, ¿qué pasa? No, no sé qué pasa. ¿Se me quema todo? No, qué sé yo, quizás sí. ¿Qué? Chicas, me tienen que ayudar con una cosa muy importante. Te tenemos que cubrir. Te vas a escapar de nuevo. No, 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 nada que ver. ¿Hay quien mentir? Me tienen que acompañar a un lugar que no quiero ir sola, es un bar. No, no nos van a dejar esperar. no, 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 no nos van a dejar ir. Lo que yo estoy diciendo es que, como quien no quiere la cosa, salimos, nos vamos. Mentimos. No, no, yo no quiero mentir. Yo no quiero mentir, ni escaparme, Esperanza, basta. Yo las entiendo, pero ¿me pueden escuchar? Esto es importante, es urgente, de verdad, es grave. ¿Eh? ¿Qué pasó? Hay que hablar con la mamá de Lola. Lola se escapó, se fugó, es importante, en serio, ¿ven? ¿Y por qué no le pediste al padre Tomás que te acompañara? Porque... No, el padre está con cosas eclesiásticas, chicas. ¿Me vas a acompañar? ¿No? Por favor, hermanitas, ayúden a sus prójimos, vamos. Sí, tenemos que cambiar. Pasa. Tranquilo. ¿Y? No, no la encontramos por ningún lado. No. Toma, loco. Quédate tranquilo, la vamos a encontrar. Para mí, para mí habría que avisarle a la policía, ¿no? Digo, no sea cosa que quedemos pegados nosotros, es un temita, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí, total. A la gorra yo no la llamaría. A la gorra, ¿eh? Che, un poco de respeto. Vos no tendrás antecedentes penales, ¿no? No, 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 si este chico tiene prontuario, entradas en la cana, se va de acá. ¡Eh, lláma a la policía, lláma a la policía ya! ¿Te podés calmar? ¿Qué te pasa? A mí, a mí me decís. anda, toma algo en la cocina, anda, dale, agárate, 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 lo que quieras. ¿Cómo lo que quieras? Nada más, si tenía antecedentes, bueno, ¿se pueden callar? Bueno. Dale. Hola, Clara. Padre, disculpe que lo llame a esta hora, pero estoy preocupada con la fuga de Lola y Pedro. Ah, no sabía que estaba con Pedro. Y no sé, yo supongo eso, porque la otra vez pasó lo mismo, y hoy tenían una salida programada con el colegio y no vinieron. Por Dios, te lo pasen de ahí. Bueno, sí, sí, me quedo tranquila. Usted cualquier cosa me avisa, ¿no? Dale. Gracias. Eso, 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 eso. ¿Perdón? Uy, por Dios, que se cayó. Vení, vení, vení. ¿Estás bien? Ay, eh, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Están dando un mensaje. ¿Un mensaje a quién? A Mercedes. Me tiene que traer una plata ahora. ¿Una plata para qué? No, no, podemos ir sin plata. ¿Vos me estás cargando? Vos le estás mandando, yo no confío en esa piba, ¿no? No, sí, yo tengo confianza, tiene que estar por venir ahora. No, 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 me parece que esté bien esto, no, me da miedo, me da miedo, qué sé yo, no quiero que me vuelvan a meter ahí. No sabía que me habían metido. Sí, sí, una vez con mi hermano nos habíamos quedado una semana en mi casa solos y nos metieron juntos. Bueno, pero olvídate, no, no va a volver a pasar eso. Ahora estás conmigo y va a estar todo bien. Vete tranquila, dale. íbamos a hacer la capilla y en un momento sentimos un sonido muy extraño que venía desde aquí, desde el patio, ¿verdad? Y en eso dije, vamos a ver qué sucede allí. Al ingresar aquí a la parte, el patio, vimos algo que pasaba hacia de aquí hacia allí. Así. Y ahí yo dije, ¿qué fue? ¿Qué es eso? Yo no pude, por la altura no llegué y la mandamos a esta. No sabíamos si era un animalito, un gatito, un... O el recorrido del hombre más alto del mundo que justo estaba de vacaciones en Argentina, digamos. ¿Ustedes se creen que yo soy tonta? A ver, se quieren escapar, ¿por qué? No, fue... No, se está chica, fue idea mía, hermana Clara. Sí, nos vemos que fue idea tuya. Sí, lo que pasa es que quería ir a buscar a Graciela, la mamá de Lola. ¿A Graciela, la mamá de Lola? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Ella sabe dónde está Lola? No, no, no creo que sepa. Pasa que si no los van a llevar a un hogar a Lola y a la hermana, entonces la idea es que la mamá firme un papel donde lo autoriza el padre Tomás a ser su tutor legal, así puede vivir con él, Lola, ¿entiendes? Voy con ustedes, nos voy a dejar que tres novicias salten y anden por la calle hasta ahora solas. ¿Cómo? ¿Vas a venir con nosotras? O saltamos las cuatro o no hay salida. Ustedes se pasan. Ah, no, estamos medados por un elefante, o sea, es una cosa de... ¿Qué se saca, Valentina? ¿Cómo que hago acá? Me dijo Mechi, ella no tiene un peso para prestarte, pero yo sí. Qué copada, Mechi, qué copada que no nos buchoneó, ¿eh? Por eso vine yo directamente. Acá tienen mil pesos y un celular viejo por si quieren hacer algún llamado y que no los ubiquen. Sí, de la nada, ¿no? Sí, de la nada, no te pienses que es porque me parece bien lo que están haciendo. No, la verdad que me parece que está muy mal, pero no sé, me dan pena. Está, y yo, ¿cómo sé que vos no me buchoneás? Lola, yo no soy la persona que vos pensás que soy. Me voy, por favor, no se manden ninguna, ¿sí? Cuídense. Bueno, ya está, trajo la plata. Cuídense, la mato, cuídense, me viene a decir esta placa. ¿Qué querés hacer con mil pesos? Decime, ¿a dónde pretende decirte? Mil pesos, basta, callado. No me hables, no me hables. Buenas noches. Buenas noches. Hermanas, ¿tienen reservas? Sí. ¿Tienen o no tienen? Sí. No. No. Bueno, entonces, les voy a tener que pedir, por favor, que se retiren, porque si no tienen reservas, no las puedo dejar pasar. Sí, claro, seguro. No, le cuento la situación un poco, hermano. Nosotras queremos ingresar porque estamos buscando a alguien. Lo ideal sería poder entrar y echar un vistazo, si nos permite. No, 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 no pueden mirar rápido, ¿no? Pero por favor, es un ratito. Entramos, miramos y de última nos vamos. Está bien, está bien. Bueno, pero un rato nomás, ¿eh? a ver si algún caballero se tiente y las invita a bailar. Lo único que nos falta. No estarías mal tirando los pasos, ¿eh? Sí, padre Tomás, estoy aquí con la alumna del PON que le quiere explicar alguna cosita. Gracias. Hola, padre Tomás. Sí, antes que nada quería explicarle lo mismo que a la madre superiora. Yo solamente estoy haciendo esto porque... Sí, 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 contame. Fui al bar que me dijo Mercedes y ellos estaban ahí. No sé si seguirán estando, pero igualmente yo me avivé y les dejé mi celular que tiene un rastreador. Ah, o sea que los podemos rastrear. Sí, si quieres yo les enseño cómo. ¿Esto es un bar? La verdad que no pensé que era tan así. Sí, yo pensé que era así, por eso vine con ustedes. ¿Qué es este lugar? Es obvio que no pegamos ni con cola. No, paren un poco. Primero, cambien esa cara de nunca estuve en un lugar así. ¿Por qué no estuve en un lugar así? Bueno, por favor, por favor, junta. Estoy, me estoy... Sí, haciendo pillas. No, tengo miedo. Bueno, por empezar cuiden la retaguardia que es lo más importante me parece que hay que hacer ahora y síganme a mí, yo sé lo que hay que hacer. Sí, disimulemos. ¿Cómo? Síganme, ahí va. Mirate esta. Ay, virgencita santa, ¿qué hacemos acá, por favor? Hola, lindas. ¿Las puedo invitar a un trago? Eh, amigo, amigo, ¿qué parte de Somos Monjas no captás? Uy, perdón, perdón, bueno, bueno, no te ofendas. No, está bien. brava la petiza, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Esperanza. No, no, ¿cómo? Repétilo, ¿cómo es tu nombre, querido? Ulises. Mirá, Ulises, repétilo lo que me dijiste porque no, no, agarré por la música. Brava la petiza. La petiza, ¿por qué? ¿Por qué ese adjetivo calificativo? Habiendo tantos otros, yo vos te digo que le de la panamá, ¿no? ¿Qué te quiere avisar a vos? Bueno, pasá. ¿Cuántas veces le tengo que repetir que no se puede? Sí, yo la entiendo, hermanita, pero de verdad necesito ver a Esperanza. No se puede, no se... Madre, quiere ver a Esperanza. Bueno, acompañá a la chiquita hasta tomar un taxi o hasta la puerta. Hasta la puerta, ¿por qué? Gracias, madre. Hasta luego, Valencia. Chao. Chao. Yo me ocupo del joven. ¿Qué pasa? Disculpe a mi madre, yo no le quiero faltar el respeto, pero de verdad no me pienso ir de acá sin antes hablar con Esperanza. ¿Qué pasa que Esperanza está durmiendo? No, querido. Sí, claro, pero usted no me entiende, yo de verdad necesito hablar con ella. Sí, pero no se puede despertar a una novicia a esta hora, en un colecto. Novicia, ¿qué novicia? ¿De qué novicia me habla, madre? Yo sé perfectamente que Julia no es ninguna novicia que se está haciendo pasar por novicia, así que por favor le pido que vaya y le diga que acá está Miguelito, que necesita hablar con ella. No se puede. Ok, voy yo. No, mire que llamó la policía. Madre, se lo suplico, se lo pido por el Barba, por la Virgen María, por Santa Gila, por lo que usted quiera, pero necesito hablar con Esperanza. ¿Puedo eso? Todos lo van a ayudar, vuelvo mañana. Perdón, dijo mañana, ¿no? Sí. Perfecto, bueno, mañana estoy acá entonces. Hasta luego, madre, gracias. Hola, buenas noches, disculpame. Graciela, una Graciela. ¿Qué? ¿Me aguantas que voy al baño? No, no me diste sola. Sí, estás con Clara, no pasa nada. Cállate la boca. Por favor. Yo te... Perdón. Hola, buenas noches, ¿vos sos Graciela? Depende, ¿vos quién sos? La llamo Esperanza, soy del convento Santa Rosa. ¿Le pasó algo a Lola? ¿Podemos hablar un minutito solas? No, hermana Clara, no, no soy más. ¿Quién te dijo que yo estaba trabajando acá? Tu hijo, Oski. Ay, qué buchón de porquería que es. Pero para te puedo pedir que no te enojes con él. Él no me lo quería decir, pobrecito, lo tuve que reapretar, te juro. Sí. Eh, hermana, ella es la hermana Clara y es Graciela. Ay, Graciela, la mamá de Lola, qué suerte que la encontraste. ¿Qué pasa con mi hija? Viste que ella estaba viviendo en lo del padre Tomás. Sí, sí, yo la fui a ver ahí hace unos días nomás. Sí, bueno, ella no está más ahí. Parece que un asistente social se los quiso llevar y Lola se escapó. Ay, qué tonta, no tengo paz con esta nena, eh. Graciela, ¿me escuchás? Lola te necesita mucho ahora. Ah, a mí me necesita. ¿Qué puede necesitar de una madre que está trabajando en un antro como este para morfar? Cada uno hace lo que puede, ¿cierto? Totalmente. Eso, Graciela, vos no, no te tenés que sentir mal, digo, estás haciendo lo que podés. mi mamá era una laburante, viste, venía a mi casa y traía el pan porque trabajaba de lo que podía, ¿no? Antes de morir era operaria en una fábrica. Ah, bueno, bien distinto eso. No, sí, te entiendo, pero lo que te quiero decir es que no te tenés que sentir mal. No, hermana, sí, me parece que sí, ellas... yo te puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Ahí vengo, de puta. Basta, Diana, basta, basta, te están mirando todos, te están mirando, me 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 están mirando muy bien. ¿Dian, querés un poquito? No, no quiere nada. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Con qué? ¿Cómo? Amorosa, ¿qué pasó? Resultó lo siguiente, yo me quedo acá, entonces vino un señor, corre un segundito, a él, no me acuerdo cuál era, alguno de los dos, le expliqué que tenía un inconveniente con el origen. Entonces me dijo, toma esto, toma esto varios, que se te corta. porque yo me estoy... ¿No ves que...? ¡Buen consejo! ¿Viste? No la podés cuidar, vos no la podés cuidar. Para, para un poquito. Es una débil, es una débil, no la podés cuidar, ¿no ves? Que cualquier cosa, cualquier cosa. No quiero me armar, te digo, se me cortó, entiendo. Yo tengo más... Está tomando producto ¡Me limpié! ¡No, no, no! ¡No quiero me armar! ¡Me da cuenta! ¿Por qué? Querido, querido, vení. Llémate esto, por favor. ¿Podés? ¿Podés prestar atención? Mírame. ¡Vieja! ¡Qué vieja! Estamos en una misión, dale, despertate. Dale, vamos, dale, confía. ¿A dónde voy? ¿Y cómo estás? ¿Más tranquila allá? No sé. Lola, cuando nos lleguemos a Chacomú vas a ver que está todo perfecto, mi tía es una copada mal, te va a encantar. No sé, no sé qué decirte, no. ¿Qué no sabés? No sé, qué sé yo, me da miedo, me preocupa, mirá si tu tía va y le cuenta a tu papá, tu papá le cuenta a la hermana Clara, la hermana Clara, le cuenta al padre Tomás y en un segundo ya está, ya se teó todo el mundo ya. No, tranquila, tranquila, mi viejo está peleado con mi tía hace años. Por ese lado está más tranquila. En serio. Eso me deja un poco más tranquila. No sé, tengo miedo, estoy triste. Me deja un poco más tranquila igual. Saber que estás conmigo y que me quedas. No estás sola. Estoy con vos acá. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Porque nosotros la verdad muy mal. ¡Pare, cómo sabe que estábamos! ¡La mato! La mato, pero yo la mato, vos no entendés que yo pagando la verdad. No, 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 no vas a matar a nadie, ¿te podés calmar? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Ustedes saben lo preocupados que estábamos, lo buscamos por cielo y tierra. Vamos, vamos, vuelvo. ¿A dónde? ¿De qué me está hablando? Está loco, disculpe, pero usted ya no tiene responsabilidad ni sobre mí ni sobre mi hermano, así que yo no me voy con usted a ningún lado. Lola, juego para tu equipo yo, ¿eh? Estás totalmente confundida lo que estás diciendo. Claro que eso es responsabilidad mía. ¿Por qué te fuiste así sin dejar que yo resuelva las cosas? ¿Para qué quiere que me quede? ¿Para que me cierre en un lugar? ¿Para qué? ¿De verdad? Ni en pedo. Además, ¿qué va a hacer usted, padre? Acá la ley resuelve todo llevando a los chicos a un hogar de menores. Pedro, ¿me podés ayudar? Te lo pido, por favor. Estamos tratando de ubicar a la mamá de Lola. ¿Para qué? Para resolver esto de una manera adulta ilegal. ¿Una manera adulta ilegal? Me tienen cansada con el término de la manera adulta. ¿Qué te pensás? ¿Que porque sos adulto vas a resolver las cosas mejor que yo? No me parece. No, no pienso eso. ¿Vos te pensás que gritando vas a resolver algo, Lola? ¿Podemos volver? Vamos a buscar a tu mamá, así me firma la tutoría legal y me hago cargo de vos y de tu hermano. No quiero ir a parar en un hogar. No vas a terminar en un hogar. Te lo prometo. Bueno, ¿qué? Tomá. Estoy un poco enojada con vos, pero de todas maneras tomá ese tecito que te va a hacer bien, che. No quiero, no quiero. No quiero nada. A mí estoy dale. Yo no me gusta verte así. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, qué sé yo, porque pasan, ¿viste? Porque Dios las manda, porque qué sé yo, no sé qué decirte. Por eso no me digas nada. Si no hay nada que decir, ¿para qué vamos a hablar? Escúchame, yo te repito. Si vos querés que yo te acompañe al hospital, yo voy al hospital y estoy ahí con vos. Yo no quiero ir al hospital. No quiero ir al hospital, ¿entendés? Porque, ¿qué hago cuando esté ahí? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando lo mire a los ojos? ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué no me dejaste ser feliz, papá? Eso le voy a decir. ¿A quién le hacías tanto daño yo? Siendo feliz, casándome con tambor, viviendo mi vida, con la alegría que tenía, con la capacidad de todo lo que tenía por delante. ¿A quién le hacías tanto daño yo? ¿A quién? Pero escuchame una cosa, Beatriz. Vos todavía seguís pensando el tambor. Yo no sigo pensando. Es cuestión de que yo siga pensando el tambor. Lo que sigo pensando es cómo se ensañaron conmigo, cómo me castigaron, cómo me condenaron cuando yo quise elegir mi propia vida en el momento que tenía que elegir la propia vida, ¿o no? Sí, sí. Yo era... se agrega al Señor y amo esta vida, pero antes de eso nunca pude elegir nada. Nada. Y eso es muy mortificante. Pero, pero... no estés todo el tiempo pensando lo mismo. No, no. No es cuestión de que estés pensando todo el tiempo lo mismo, Beba. Pero lo único que pude elegir es... por ejemplo, el color de... de tintura, del pelo. El pelo que después me tengo que tapar con una cofia. Mirá que... ¿Qué elección? Yo pienso a veces que lo mejor sería borrarme, desaparecer de la vida de ellos como hizo el padre. No, 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 por favor. Te pido que no pienses así. No les haces bien estando lejos de ellos. El dolor y la vergüenza que sentís ahora no es comparable con el dolor que vas a sentir después si te apartás de ellos y los abandonas definitivamente. Por favor, pensá. Son tus hijos. Vos los tuviste. Los criaste un montón de tiempo. Ahora estás pasando una situación difícil. Pensás... Son adolescentes. No los abandonas. ¿Qué tengo que hacer? Necesitamos que... firmes la tenencia temporaria del padre Tomás. No me mires así. Rápidamente él necesita ser el tutor de ellos porque el asistente social se los quiere llevar porque son menores. Mi padre Tomás ya viste que es una buena persona. Ellos están bien. Sí. Los viste. ¿Te parece? No quiere decir que... que no los puedas ir a visitar. Perdón. Ay, mi amor. Me va a visitar ahora. Hola. ¿Con quién estás, Clara? ¿Estás con Esperanza? Sí, tuve que salir y ella se ofreció a acompañarme. Pero no puede ser que se vayan así. Sin avisarme, sin decirme nada. Sin mi permiso. Discúlpeme. Es que era importante. ¿Qué pasó? Es que no me sentía bien y vinimos a la clínica. Mucho música. Ah, sí, sí. Es de la música de un consultorio. ¿Dónde se metieron, me querían? Hermana Clara. Hermana Clara. Con urgencia. Hermana Clara. Hermana Clara. Madre, no se preocupe. Cuando me atiendan, vamos para allá. Para. Espera un momentito, Clara. Me toca mi turno, me parece. Me río como el juguito. ¿Esa es Diana? Es mi turno, me están llamando. Sí, hermana Clara, hermana. Clara, consultorio 20. Adiós. Y ahora, ¿cómo explico toda esta situación? No, no te preocupes. Después vamos a ver qué le decimos. Lo importante es que pudimos encontrarte a vos y yo necesito saber, ¿vos vas a firmar el poder para el padre Tomás? Tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a respetar Solo en Subway. Vení y llévate el más rico Sub de Suprema por solo 29 pesos. Vení ya. Vos también vas a decir guau. ¿Sabe qué pasa? Necesitamos una prórroga. Nena, ¿te volviste loca vos? ¿Cómo te vas a ir así? Estamos todos preocupados por vos. No me puedo ir a dormir de lo estresada que estoy. Mañana tengo que levantarme temprano. Sí, debes tener un estrés. Estás muy preocupada porque me vayas de la casa, ¿no? Me preocupé por vos, nena. Sí, me imagino lo preocupada que debes ser. ¿Cómo que no? ¿Qué caradura que sos? Es impresionante. Basta, basta, con la discusión, por favor, dale, basta. Bueno, bueno, bueno. Mirá lo que me estás diciendo vos, caradura. No sé vos, pero yo me quiero ir a dormir. No me llamo. Chicos, ¿me escuchan un segundo? Sí. Eh, no nos van a poder dar la prórroga. ¿Y qué? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que van a tener que estar unos días en el hogar de tránsito. ¿Por qué? Usted me había prometido que yo no iba a pagar. Sí, para, no te pongas eso. Yo sé lo que te prometí y te lo sigo prometiendo. No, pero ¿para quién me prometes si no va a cumplir? ¿Cómo que te sigo prometiendo si igual yo voy a tener que ir? Dame hasta mañana, no me... ¿Qué carajo es esta hora? De un piso. Lola, tranquila. Abuela, poné los fideos que estamos todos. Me voy a dormir. Permiso. Traigo novedades, chiquita. Ojalá que sean buenas. Hola, chicos. Escuchen, ¿ella está dispuesta, no? A firmar mañana con el juez de menores la custodia legal. Sí, está muy bien, pero no entiendo igual que haces acá. Te venís a hacer la preocupada ahora que está todo mal, ¿no? Lola. ¿Lola qué? Lola que el otro día me viniste a pedir laburo, a manguear trabajo y ahora venís acá a hacerte la que estás preocupada por nosotros. Lola. ¿Qué caradula? Lola, tranquilízate. Mírame, mírame a mí. Mírame a mí. Es importante hacer esto. Hay que resolverlo ahora, ya. Lola, tiene razón, Esperanza. Yo entiendo que vos tenés un montón de cosas que hablar con tu mamá, pero dejarlas para otro momento. Ahora necesitamos que ella nos firme. ¿Entendés? Si no, nada se va a poder solucionar. No le recrimines nada. No es el momento. Estás enojada ahora conmigo, Loli. No, querés que no esté enojada. Querés que me pueda contenta porque volviste. Querés que te abraza y que te agradezca. Vos me abandonaste, mamá. No me quedaba otra. No, sí que te quedaba otra. Lo que pasa es que te quisiste ir con un tipo de joda y que nosotros no te molestáramos. Pero, ¿cómo me decís eso? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Me tuve que ir. A ver, no teníamos techo, no teníamos nada. Algo tenía que hacer. No podía darles nada. A mí qué me importa eso. Lo único que quiero es a mi mamá. Quiero tener una familia. No me importa no tener techo. Yo también es lo único que quiero. No quiero nada más. Pero nunca me hiciste sentir que querías eso. Perdón. Yo sé que no fui una buena madre, pero... Pero, a ver. A ver. Yo... Son lo que más quiero en el mundo. Vos y tu hermano son lo que más amo en el mundo. No llores, bebé. No llores. Por favor, perdóname. Loli, te prometo que... Está bien, está bien. Está bien. Te prometo que esto va a cambiar. Yo voy a acomodar las cosas. ¿Sí? Voy a trabajar muy duro para que volvamos a hacer los tres una familia. Y voy a recuperarte a vos y a tu hermano. Mientras tanto, voy a firmar para que te quedes acá con el padre Tomás. ¿Sí? Pero volvé. Por favor, mamá. Volvé. Yo te necesito, no sé qué sé yo. Hay veces que veo a mis compañeras que salen del colegio y los papás la van a buscar y les molesto, se ponen mal y la miro. Y te juro que no lo puedo entender porque yo daría todo por salir y ver que me estás ahí esperando. Te quiero contar que conoce a un chico, que me gusta mucho, que ya me besó y que me cuida y que me quiere. No sé, quiero que si tengo miedo de la noche me vengas a abrazar, mamá. Quiero que si me maquillé un montón para salir, me lo digas. O que si mi bolsera es muy corta también, me lo digas, no sé. Quiero a mi mamá. Quiero todo lo que las otras hermanas tienen y yo no. Ay, confía en mí, Loli, confía en mí. Va a estar todo, esto va a cambiar. Si no fuera que valió la pena lo que hicieron, las estaría sancionando a las dos. A la chiquita y a vos, por mentirosas. Disculpeme, madre, discúlpeme, por favor, no se ponga así. Las cosas se dieron así y había que actuar. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Clara? ¿Me querés decir? Lo mismo de siempre, madre. Parece que el señor me pone en situaciones donde me hace recordar el error que cometí todo el tiempo. Basta, hija, basta. Por el amor de Dios, no te tortures más. Pero no puedo dejar de torturarme, madre, hasta que no encuentre el momento de resolver esta situación y decirle a Esperanza que yo soy su madre. Perfecto, ni bien vuelva a Máximo, le avisa que ya está todo firmado. Muchas gracias. Buen día. Buen día. ¿Estaba buscando a Máximo? Sí, espéralo, ya tiene que estar por llegar. Buenísimo. ¿Qué haces acá? ¿Me estás cargando? Estoy trabajando acá. Escuchame una cosa, ¿me podés explicar qué es eso que estás con otro tipo? De verdad me estás haciendo esa pregunta en este momento rarísimo e incómodo que estamos viviendo. Miguel, por Dios, ¿qué haces acá? ¿Cómo me dijiste que estabas trabajando en esta empresa? Mirá, hay muchas cosas que vos no sabés, Julia. Yo me fui de la Merced para poder trabajar acá en Buenos Aires y estar más cerca tuyo. Eso antes de saber que estabas con otro tipo, claro. No, es cualquiera lo que estás haciendo, Miguel. ¿Cuálquiera? ¿Cuálquiera? Vos te capás del pueblo, te disfrutas de monja, venís acá y encima te ofendís porque yo no te aviso que te ofendís. No, es que me ofendo, me parece raro. O sea, no sé si vos sabés, pero esta empresa tiene una fundación que es la que ayuda en el convento en el que yo estoy. Me parece como mucha casualidad. ¿Cómo estás? ¿Estás vigilando, Miguel? Decímelo. No, Julia, en todo caso te estoy cuidando. Menos mal que se solucionó este asunto con la piba. Lo que yo te pido, espero, es que esta chica no meta más problemas. Confía en que hay, tranquilo, yo voy a hablar con Lola, va a estar todo bien. Sí, te confío. Max, no, te están esperando. Bueno, que pasen. Hola, ¿cómo vas? Hola, Corina, ¿cómo estás? Bien. Julia, yo siempre te estoy cuidando. Aunque vos no lo veas, siempre te estoy cuidando. ¿Entendés? Vamos a pasar esto juntos. Yo te quiero y yo sé perfectamente que... Yo también te quiero. ¿Por qué no vas a pasar con Lola? Es el curso de Lola, los chicos te adoran. La pasaría es bárbaro, y bueno, tomarías un poco de aire. Madre, escuché, obviamente. Cuente conmigo, voy yo con los chicos. Sí, por favor, se lo pido. Me encanta la aire libre, me encanta estar con los chicos. Pero va Clara, me llevo a barro con Clara. ¡Eu! Falto yo. ¿Qué haces acá, Eva? Y así. ¿Qué? Me puse lo primero que encontré, ¿qué sé yo? ¿No te avisó muchísimo que venías? Con Jorge estamos casados por civil solamente hace muchísimos años. Pero bueno, ahora teníamos ganas de casarnos por iglesia. Y nos emociona mucho si lo podemos hacer en esta capilla. Me está faltando Lola, Lola y Pedro, ¿no lo viste? No, estaba festejando con las chicas. ¿Sabes que se escaparon? ¿No es lo que mueve, padre, ver ese amor que es desmedido? El amor es así, Esperanza. No hay otra forma de amar. Es verdad, no.